Este 11 de septiembre Japón recuerda que hace seis meses un terremoto y un tsunami dejaron más de 20.000 muertos y desaparecidos, además de causar la peor crisis atómica en 25 años. En Japón está Carlos Franganillo. En España el gobierno aprobará el próximo viernes en el Consejo de Ministros la reactivación del impuesto de patrimonio. Lo hará mediante un real decreto sin necesidad de una nueva ley. Esto es posible porque en su momento se aprobó la exención 100% del impuesto, pero no se eliminó. Hoy en Cataluña celebran su diada marcada por la polémica del catalán en la escuela. En Barcelona se han celebrado los actos oficiales.